Hoy tenemos en Lemursi Cápsules a Combray. Bienvenidos, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Hola. En 2015 sacasteis vuestro primer LP, Ula Pula, que tuvimos que buscar qué significaba. Tuvimos que era un pueblo de Escocia, habéis estado allí o... Estuvimos muy cerca. Hicimos un viaje por las Highlands, de Escocia. Lo curioso es que no fuimos a Ula Pula. Yo me quedé encaprichada con el nombre, lo vi, lo que pasa es que estaba muy lejos, nos quedaba muy lejos y no nos daba tiempo de subir. Pero bueno, está pendiente. Cuando volvamos a Escocia, nos haremos la foto con el cartel del pueblo y nos volveremos. Además tenéis que llevar discos y repartirlos, ¿no? Por lo menos porque, claro... Que subvencione y no subvencione. Exacto. Gobierno de Escocia. Y al margen de esto, se ha dicho que Ula Pula fue como vuestro gran debut, porque fichasteis por Fuen Records, pero previamente ya habíais autoeditado dos EPs. Entonces, ¿cómo fue...? O sea, hablándonos un poco de este salto, de pasar de la autoedición a estar dentro de una discográfica como Fuen, que diríamos que es de un sello de referencia a nivel nacional. Es muy sencillo. Básicamente yo estaba en otro grupo, se llama Tannhauser, en Sevilla, y con él sacamos dos discos en Fuen, con lo cual ya conocí a Marc. De allí, entonces, bueno, hace tres años me vine a vivir aquí y, bueno, sacar las canciones, tampoco pretendía editarlas ni nada, pero bueno, vino Marc a un concierto y le gustó. Y me dijo, bueno, pues las podíamos sacar y seguimos. Los dos EPs anteriores, realmente, más que autoeditar, es como empecé a grabar canciones, fue una manera de obligarme a aprender a grabar y a... Y a tenerlas también, ¿no? Porque tenés... La noche entera, por ejemplo, era más demo, ¿no? Digamos, o... Sí, son pruebas que hacía en casa y para aprender también a grabar, mientras compro micrófonos y todo eso y... Sí, y habéis retomado temas que estaban en Catedral y en la noche entera. Sí, de Catedral tocábamos Dimenge, un tema. Sí, que podíamos llevarlo al directo, el resto era un poco más complicado y eso sí lo hemos tocado. Y ahora mismo estáis preparando nuevos temas, ¿no? Hemos oído algo así... Sí, empecé ayer. Ah, mira. Sí. Bueno, algún tema ya está. Sí, lo hemos tocado en directo. ¿Y hoy vamos a poder escuchar algún? Sí, sí. Ah, mira. Habrá un par de ellos. Genial, genial. Pues si queréis empezamos ya con el primero. De acuerdo. Vale. Gracias. 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 Y no podemos hablar de Combrae sin hablar del barrio Barcelones de Poblenau. Más concretamente de Ultralocal Records, de Gija USB, pero sobre todo de Ultralocal Records. Porque de hecho editaron en casette la noche entera. Fue donde disteis vuestro primer concierto. Hablándonos un poco de este vínculo. O sea, ¿cómo...? Pues fue todo de casualidad. Porque, bueno, cuando vine a vivir a Barcelona, al barrio Poblenau con ella, nos enteramos que había una tienda de discos cerca. Y, bueno, fuimos... Pues nos gusta comprar también vinilos, fuimos para allá. Y fui a llevarle también... Bueno, fui a llevarle un disco del anterior grupo de Tannhauser. Y a partir de ahí empezamos a hablar con él y vi que hacían conciertos en la tienda y le comenté que tenía este proyecto solo y le dije que si podía tocar en la tienda. Y ahí empezó todo porque, además, fue... Me comentó que tocáramos en una fiesta donde se inauguraba también el E-Hau. Sí. Entonces, una fiesta conjunta, ultralocal, E-Hau, que además no se conocían entre ellos tampoco. Nosotros tampoco nos conocíamos a ellos. O sea, que ya llegasteis en el momento. Sí, sí, sí. Fue unos meses después, pero fue todo evolucionando al mismo tiempo. O sea, el proyecto de Combray, la tienda, el E-Hau... Y ha sido todo bastante curioso y bonito que hemos ido avanzando todos al mismo tiempo. Si no, además, ahora es un enclave de referentes, o sea, es como... Sí, sí. Bueno, había tocado casi todo el mundo de ahí. Sí, sí, por eso. Un sitio de referencia ahora mismo. Y la grabación de la demo... Bueno, ellos sacan unos cassettes y vieron que tenía la primera demo y comentaron si la querían sacar con ellos en cassettes. Claro. Encantado. Y no se quieren aportar. Nada, gracias. Bueno, y seguirá... O sea, seguiréis haciendo cosas, seguro, conjuntamente, ¿no? Sí, sí, allí. Sí, espero que sí. Además, es que ya hemos hecho un círculo de amigos, o sea, son amigos ya. Sí, exacto. Y vivimos todos en Poblenou, o sea, es como que nos retroalimentamos. Sí, se ha creado... Es una escena, se ha creado una escena. Sí, sí, completamente. Exactamente. Vale. Entre Ijao y Ultralocal, hay un montón de grupos relacionados con eso y... Sí, además... Es verdad. No sé cuántas veces hemos tocado ya, cuatro o tres. Tres o cuatro. Sí, pero bueno, a Raúl y a Carmen se lo debemos todos. A Uncombray y ellos están como muy conectados todos. Buenísimo. Pues nada, si queréis seguimos y ahora tenéis preparados dos temas que vais a tocar. Sí. Y bueno, después... Arborea. Arborea. Que es de los temas nuevos. Estupendo. Cuando queráis. Gracias. 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 Us volvió este verano pasado en Earfónic, junto con Alvajé Corral. Hiciste una colaboración y ella ha aportado los visuales. Entonces, ¿esto cómo surge? Surgió como, bueno, fue que... Bueno, nos lo propuso la propia organización de Earfónic, ¿no? Empezó en Valsonora el festival Valsonora. Bueno, sí, es cierto. Y el Val Sonora, el cariado del departamento técnico la conocía y ellos querían hacer algo especial también, que los grupos que fueron allí a tocar hicieron algo especial y le propusieron a Alba que hiciera las visuales con nosotros allí en una iglesia de ayer, que la verdad es que era un sitio muy adecuado para eso, un sitio espectacular. Y después de eso, Alba habló con buenas amigas de todos los que hacen el eufónic y decidimos repetir allí el sitio. Que además el sitio también era muy similar, ¿no? Sí, el sitio era increíble, sí. Después lo hicimos también en el eufónic de Barcelona. En Santa Mónica, ¿no? En Santa Mónica, sí. Y bueno, tenemos otro que va a ser en Valencia, esta vez, sí, en junio. Entonces sí que va a ser como una constante el volver a esta colaboración. Bueno, no lo sabemos, pero... Bueno, nos gusta, nos gusta mucho como... Nos gusta trabajar con ella, nos gusta como quedan los conciertos con ella. No va a ser siempre, pero así, conciertos especiales sí, porque llena un montón y luego el público pues también se involucra más, se mete más en el concierto. Sí, las dos. Al no tener voz, pues claro, como es instrumental, pues las imágenes acompañan muchísimo. Sí, esa es una suma de otro nivel. Sí, sí, sí. Y ella también nos ha dicho que lo disfruta mucho, que se siente muy cómoda con nosotros. Y nosotros con ella, o sea, que esperemos que siga para adelante. Porque, o sea, no os habéis planteado tampoco el incorporar visuales como una constante en vuestra música, si no es con los visuales de Alba. Bueno, nosotros tenemos vídeos hechos por nosotros, caseros, que si tocamos en algún sitio donde podemos poner proyecciones, los ponemos. Pero claro, no tiene nada que ver. Son vídeos corta y pegachos en casa. Sí, bueno, ella es una... Y Alba es una artista, entonces no se puede comparar. No, pero sí que hay esa inquietud de querer incorporar el nivel... Pero sí, 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 sí. En la medida de lo posible, si se puede, ponemos visuales. Sí, son elementos que ayudan a que la gente se meta en el concierto para ser algo instrumental. Pues bueno, siempre aporta y ayuda a que el espectador entre... Bueno, también vea la música de otra manera. Es como casi ver una película, a lo mejor, con música. Y ya son dos elementos que entre sí enlazamos bien. Pues vamos con el tema de cierre. ¿Qué tenéis preparado para el final? Sí. Pues esa es la nueva. Sí, ¿no? Que además no tiene título. No, no. De momento no le hemos puesto nombre. Es lo que más nos cuesta poner el nombre de las canciones. Entonces primero hacemos la canción y luego ya... Bueno, tendréis que hacer algún viaje quizás. Cuando nos vayamos de vacaciones este verano. A lo mejor encontramos nombre, ¿no? Cuando quede. Vale, gracias. 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 Gracias.